Se vuelve mega pal al pecho, que no hay ventanas por abrir Con los labios ardiendo, por comer fuego para fluir Imagínate sin ojos, a ver por dónde entra la luz Y pa' flotar en el pozo, si el suyo quién eres tú Y sale el sol y ensucio la escalera, tengo en la traca toda tu matriz Y suelen decir, la vida tiene estas cosas Desde tu boca, hasta mi boca, haré un puente de rosa Para las pestañas que arañan, como las de mariposa Cualquiera no se ha festado entre las alas de tus costas Traes todo el viento en las uñas, tal vez desnuda Sabes cuáles se pierden que atrambes, tal vez Coge la leche en el techo, por si tuviésemos que huir Deja los labios abiertos, que aún hay mucho por decir Y se va el sol y reina entre valleras Tengo en la traca toda tu matriz Y suelen decir, la vida tiene estas cosas Desde tu boca, hasta mi boca, haré un puente de rosa Para las pestañas que arañan, como las de mariposa Cualquiera no se da un baño entre las alas de tus costas Traes todo el viento en las uñas, tal vez desnuda Sabes cuáles se pierden que atrambes, tal vez Desde tu boca, hasta mi boca, haré un puente de rosa Para las pestañas que arañan, como las de mariposa Cualquiera no se da un baño entre las alas de tus costas Cualquiera no se da un baño entre las alas de tus costas Cualquiera no se da un baño entre las alas de tus costas